¡Buenos días, Cotubletillas! ¡Feliz año 2016! Espero que hayáis pasado muy buena noche el día 31 una buena entrada, que habréis entrado con el pie derecho a comeros el mundo con muchísimas fuerzas de cumplir todos vuestros sueños y bueno, pues eso, a comeros el mundo de Cotubletillas que mis Cotubletillas son las mejores y mis Cotubletillas se merecen todo lo bueno en esta vida así que bueno, como ya me enrollé bastante el día 31 diciendo las mil gracias que os tengo que dar aunque las tengo que dar todos los días pero bueno, ya os lo dije el otro día mil gracias y diciéndoos todas las cosas bonitas que quiero que os pase pues tampoco me voy a enrollar mucho ahora así que nada, ¿y qué tal cositas y bonitas? ¿qué tal vuestra noche? ¿cómo la pasasteis? ¿os fuisteis de fiestonga? ¿os fuisteis por ahí con vuestros amigos? ¿os lo pasasteis más familiar? nosotros como ya visteis muy familiar todo fuimos a casa de mis abuelos y lo pasamos con mi familia la verdad es que la verdad es que no grabé mucho porque en fin pues hay algunas personas y eso pues que le da un poco de corte le da un poco de vergüenza y bueno, también es un poco para pasarlo en familia para estar hablando y esas cosas así que pero vamos que tampoco hicimos nada del otro mundo así que tampoco eso tampoco os perdiste y nada y y nada pues eso muy familiar luego por la noche vinieron Roberto y Natalia a a casa y nada nos bebimos una botella de sidra más bien yo que yo la verdad las cosas como son pero es que yo veo sidra y me pierdo y me pierdo y mira que tengo una de Asturias sin escarciar y y no y no la abro uno por pena y dos porque no sé escarciar y no quiero fastidiar mi sidra estoy esperando todavía alguien que me que que sepa escarciar la sidra y me venga y me la escarcie y bueno con chufletillas ayer fue día uno empezamos el año y bueno en realidad no empezamos el año a lo grande porque no hicimos realmente nada nos levantamos súper tarde pero súper tarde Martínez se despertó como a la una de la tarde así imaginaros y y bueno pues eh nada lo que hicimos es fuimos estuvimos viendo una serie empezamos a ver una serie que es de Netflix que es la de Narcos la verdad es que nos está encantando mola un montón no sé a mí me tiene ahí un poco enganchadilla y encima nosotros que somos de empezar a ver una serie y nos la pulimos en dos días porque nos picamos nos picamos así que eso es lo que estuvimos haciendo realmente no hicimos nada del otro mundo y bueno yo recoger porque porque sí porque tenía la casa de estos días de fiesta es todo un caos de verdad chicas un verdadero caos o sea te descontrolas un poco la ajena de tu rutina y parece que 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 vamos que no puedes y nada chicas es que con esto de las fiestas y todo todavía no he podido ir a comprar porque no habrían porque no he tenido tiempo por mil cosas y no tengo nada en la nevera y esta noche vienen nuestros amigos a casa a celebrar el cumpleaños de Jonathan que fue el martes el martes que ya visteis pues que fuimos a a comer y todo el rollo ¿no? pues eso y nada voy a comprar un poco porque es que no tengo ni papel para el culo así que con eso lo digo todo así que tengo que hacer compra urgente compra urgente por lo menos para sobrevivir de aquí al lunes que no queda nada queda un día pero bueno para sobrevivir de aquí al lunes así que esta noche vienen nuestros amigos a cenar seguramente pediremos algún asiático o algo de eso para cenar y así yo pues me libro un poco de cocinar muchos letillas que cuando somos muchos es un poco aburrimiento así que pues eso y nada eso es lo que vamos a hacer gran cosona y voy a entrar a comprar así que luego os cuento si queréis ver a una niña contenta subirla aquí al carro de los supermercados porque vamos se pone contentísimo vamos a comprar toallitas pero no hay de las que nosotras cogemos se han agotado que pasa hija mira aquí hay me gustan estas porque son baratas no tienen penicetonol son bastante buenas a Martina le funcionan muy bien y valen un eurito y encima tienen esto para que no se sequen las quieres llevar tú toma vamos a hacer macarrones para comer y Martina también va a comer ¿sí? ¿va a comer macarrones? pero ya son mis últimos macarrones ¿verdad hija? ¿verdad? porque mamá empieza la dieta el lunes ¿a que sí? cuando vayamos a hacer la compra empieza la dieta mamá bueno cuchufletillas pues si habéis oído bien el lunes ya empiezo la dieta porque esto no puede ser esto es un de madre total las navidades uff muy mal muy mal me he puesto como el Kiko así que no ya el lunes que tenemos que ir a hacer la compra del mes ya productos de la dieta así que hoy para para darme un poco de un homenaje antes ya hija no puedes coger eso pues eso para darme un pequeño homenaje antes de empezar la dieta vamos a comer macarrones pero es de los de penerricate que están riquísimos o sea son mis favoritos y es que uff así que se acabó se acabó las navidades adiós navidades me da como un poco no de miedo sino de decir sé que yo puedo porque sé que tengo mucha fuerza de voluntad pero me da miedo el plan hay cosas que no voy a volver a poder comer y saberlo como que te entra un poco de angustia no sé si me entendéis bueno cuchublequillos pues ya hemos llegado a casa y estoy preparando ya la comida así que bueno como os comentaba voy a hacer unos macarrones unos penerricate como se llame de estos que es que son los que más ricos del mundo mundial están de verdad o sea si no los habéis probado y bueno nos voy a enseñar a hacer unos macarrones porque básicamente sabréis todos hacer macarrones creo que es lo primero que aprendemos a hacer macarrones pero bueno yo los voy a hacer con un toque así picante le he hecho sal si tengo una pastillita avecren le he hecho avecren y le he hecho pimentón picante y le da un saborcito muy rico deja un recostillo picante que me encanta y bueno pues ahora cuando empiece a hervir le he hecho los macarrones y luego de sofrito le voy a echar le voy a echar chorizo salchichas y bacon yo no tan quería que le echase carne picada pero es que yo no sé que me pasa chicas no sé si a vosotras las que habéis estado embarazadas os ha pasado con algún alimento pero cuando estuve embarazada no aguantaba o sea no me gustaba nada le tenía un asco terrible a la carne picada y es que ahora o sea sigo teniendo ese mismo asco o sea es que ya no lo puedo ni ver y antes me encantaba la carne picada pues es que ahora nada de nada de nada así que bueno voy a hacer la comida voy a hacer también la de Martina y eso que también va a comer macarrones pero no los va a comer así picantes los va a comer normales así que eh a ver si te vas a pillar la mano le sacas el el estuche de mama mira lo que ha sacado pero bueno y este niño ¿quién es? ¿este niño? ¿o vale uno? o es papa cuando era pequeñito madre mía el jodío en la forma de los ojos sí que se parecía a Martina lo que pasa es que él era muy moreno mira Marti oh que nene más bonito oh mire mi niña es mucho más guapa ¿dónde va acá? pero si es que esto es un bombón pero si es que esto es un bombón un trasto pero un bombón ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! vamos ahora a la panadería que esta mañana se me ha olvidado ir a por la tarta de Jonathan y cuando ha venido Jonathan ha dicho ¿y mi tarta? y yo mmm mmm se me ha olvidado así que tenemos que bajar ahora y bueno así también damos un pasillo ¿verdad Kari? claro ¿a qué te apeteció un montón que se me olvidase? sí te pilló la mano la jaqueta Mira dónde está, papá Van a venir Roberto y Natalia Y Jonathan me han hecho esconderlo en la habitación Porque se la quieren, creo que, liar un poco Por su cumpleaños, como Jonathan siempre en todos los cumpleaños Se la suele liar a nuestros amigos Pues creo que esta vez le va a tocar a él Pillar Mira al Martín ¿Quieres Roberto? No sé Me va a desmaquijar la casa Roberto se la está liando a Jonathan Es un cumpleaños Todo eso son pistas, yo creo Está Roberto Aquí, por aquí, por mi casa, como si fuese la suya Guardo Es como si fuera la mía ¿Es igual? No, es parecida La mía es un poquito más grande Aunque no lo parezca con tanto juguete Y se la está liando a Jonathan Guardando por ahí las cosas Eh, eh ¿A que sí? Se la está liando, papá ¿A que sí? Yo también, aunque no me pareció el buen, me da igual Pero a mí me queda mucho Venganza, venganza Dos meses y medio El siguiente es el mío, así que no seáis cabrones Yo no voy a celebrar mi comida Vas a tener que ir hasta el instituto donde estabas cuando eras joven Mi joven aprendiz ¿Cómo? ¿Cómo a ver? Mi joven aprendiz Batman tiene problemas Necesitando de tu ayuda Tendrás que embarcarte en la búsqueda de pistas que te llevarán a encontrar tu paquete Para ello, callejearás por Gotham Te moverás por las sombras Y usarás el Batmóvil Disfruta y ahora fuera de broma Esperamos que te guste Primera pista En la Batcueva Es que... No, no, ahí afirmó Natalia Así que hay que guiárselo a Natalia Es que... Eso no es mi firma En la Batcueva Ahora no será aquí En la Batcueva que está el FIFI No, toma La Batcueva tenía que haberse metido dentro de la rendija de él Para tu viaje necesitarás coger mi Batmóvil En un taxi ¿Qué es la del iPhone, macho? Una vez en mi Batmóvil callejera por las calles de Gotham Me vale Nueva York ¿Aquí dentro? ¿Puede ser? ¿Ahí? Como que te hayas apoyado por aquí para mirar detrás del cuadro Así que va a ser ese entonces No, ese no es No, ese no es Es este, ¿no? Pero eso no se dice ¿Este no es? ¿Este no es? ¿Este no es? No, este no es Este no es Ah, entonces es este Ahora pone aquí no, idiota Como Batman me suelo mover por las azoteas Haz como yo y sube a tu azotea En la cabeza no está Y por aquí tampoco, ¿no? Me tengo que ir, seguro Si no me diré No, no te vayas Ya tengo eso Así que ¿Vas con él o qué? Así, en calcetines, quitos Que venga la deva, anda Que llevas uno Unos sudados Que no es sudados Que te distinto con él Tráeme la deva Ya, tráeme la deva Para que me pueda dar pista Por si no es Venga, a ver, ve tú Cuchofletillas A partir de aquí siento La mala calidad de los clips Pero tuvimos problemas Con la cámara Y encima el foco no funcionaba Se nos contaron varios factores Que hacían que la calidad De estos clips Era malísima Pero bueno Espero que os lo paséis bien Y que podáis apreciar algo ¿Pero vas grabando o sí? Sí, para ¿Pero vas a decir 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 La foto bonita Y tú liándola? Joder, ¿tú no has visto El regalo todavía? Ah, claro ¿Pero vas a decir ¿Pero vas a decir Ahora se le lleva el papel? ¿De cualquier? No creo ¿Es esto? Pues que somos uno Bueno, no te he pintado Si el tozo tea esto, ¿eh? Joder, ¿pero tienes que subir En ascenso? Ah, bueno Vamos a ver Que está delante Como solo vivo en un... Es que a ver Son las sombras No se va a quedar la luz Me tienes que mover En la oscuridad No hay ni idea Se va a sacar Los dientes de estas al trabajo, ¿eh? Voy a devolver A casa Por tu recompensa Callejera de nuevo Por foto A tu otro caso Ahora de volver a casa Ah, ahora Llego Y ahora que están Por la tienda A ver si compran No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea No hubies dado tiempo Y ya suena el clic del juego, tío Es que cuando a nuestro conserje le llega un paquete, me ha hecho falta ayuda, eh. Pues por WhatsApp te envía esto. Te manda como un este y una caja. ¿Tú no sé si tienes tu mano aquí? ¿Está ahí? Yo, yo tengo, yo tengo. A mí para mí. Mira aquí. Y la mano, ¿sabes? Pues no lo he pillado. Pues ya, ¿eh? Ya, ya está grabando. Hola. Hay un paquete maravilloso. Muchas gracias. Si no llego a venir yo, se lo dan a un tropezis y se lo dan a cualquier... Ni nombre ni... Cuchupletillas, aquí tengo que parar un momento porque el clip de cuando abre el regalo pues ha desaparecido. Roberto y Natalia le regalan un juego de Dragon Ball que él quería desde hace ya tiempo y que, bueno, que le gustó un montón. Y yo el Batman... Vale. Un juego. Un juego de la Xbox que es de Batman. El rojo azul, el verde, el amarillo, el turquesa, el rosa... Que él quería, pero no sé más. Sí, es doble. Eh... vale. La... Banda del Patio. Espectre. Que se compró Robert. ¿La colonia? No. ¿La chaqueta? Para la... Para la cara. ¿Sí? ¿Una crema se compró? Para quitarse los pelos de la cara. Ah, la espuma. La máquina. La máquina frita. Sí. Eh... Cuando nos comemos las uvas es... Noche vieja. No. Me va. ¿Venga? Todos cumpleaños